Calle con Laurita Chocolo a la tienda Somos familia Somos familia Laurita Chocolo Joder madre mía Toma 457 de mi tomada La guerra Hey maquero Hey maquero Hola guapetones, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal Y esta vez no estoy sola, sino que estoy Acompañada, ni nada más Ni nada menos que por mi compañero Amigo y teletabi Campaso ¡Aplausos a mi gente! Hola, buenas chavales y chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os vamos a traer un nuevo vídeo Y esta vez se trata de El Whisper Challenge El Whisper Challenge El Whisper Challenge El Whisper Challenge Eso diría Eso dicen todos Aquí en Almería Es horrible ¿Han visto? Bueno chicos, para los que no lo sepáis Estamos en Almería Exactamente en el Ejido Estamos en un evento organizado por Arcade Beats Se trata de Expo Beats Nuestro club ha participado en dicho evento Como ya habéis visto en mi anterior vídeo Pues hemos aprovechado para juntarnos de aquel campus Pasos en Malaga y yo de Madrid Y grabar un Whisper Challenge Os dejo con el vídeo, para los que no sepáis lo que es el Whisper Challenge Se trata de un challenge Se trata de un arcachofo Intentando hablar Y ya estaría Es un reto en el cual Tú dices una frase El otro no escucha la frase Y por lo tanto Tienes que intentar adivinar la frase Intentando leerle Los labios Mientras tú tienes los cascos puestos Y no escuchando A la otra persona Es un típico wonder Por ejemplo, que hace así Y yo le canto Chupchupchupchupchupchupchupchupchupchupchupch Entonces no escucha nada Hola buenas tardes Y Campasho me intenta leer los labios Y él dice Acande mora Eso he dicho Así que comenzamos ¿Quieres hacer los ganadores de empezar? Te voy a poner música Para que no escuches nada Pon la tope, pon la tope ¿Me escuchas hablar? Sí Ahí no te he entendido ya mucho Vale, no nos estás escuchando Ahora mismo no nos estás llamando Voy con la primera frase Voy con la primera frase La primera frase La primera frase Me gusta la paella los domingos Me gusta ¿Sí? Sí ¿La paella? Sí ¿Con tomatico? Voy Me gusta la paella los domingos Me gusta la paella con Los domingos Con domingos Me gusta la paella los domingos Me gusta la paella los domingos Sí Madre mía Madre Era fácil La primera era fácil Yo estaba escuchando toda la música Yo... Hermano ¿Qué? He entendido con tomatico Y digo ¿Y esta mujer dónde come paella con tomate? Hostia, loco Pero como Pero si no me escucho de mí hablar Vale, dale Bueno, buenas tardes Primera frase Chavales Primera frase Soy muy mal con el francotirador Repítelo Soy muy mal con el francotirador No sé qué del francotirador ¿Vale? Yoshi muere con el francotirador Yo soy malo Yo soy malo con el francotirador Sí ¿Sí? Vale Lo has pillado en la primera Cuando digo Te va a costar que flipa Sí, sí Al principio te he entendido Una cosa muy extraña ¿Qué has entendido? No lo voy a decir Vale Vamos a decirle una frase Que no tenga ningún tipo de sentido ¿Vale? Vamos a decirle algo como Me gustan los canelones De tuercas Con No, 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 si A ver Me gustan los canelones de tuercas Con alcachofas ¿Vale? Me gustan los canelones de tuercas Con alcachofas ¿Me gustan los caracoles? Sí, sí ¿De la abuela con alcachofas? ¿Eso? Lo que sé Me gustan Me gustan Los canelones De tuercas Con alcachofas Los canelones ¿De tuercas? ¿Pero qué es eso? Con alcachofas ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué frase es eso? Por sin sentido Yo pensé que no lo ibas a adivinar Yo digo Los caracoles de mi abuela Con alcachofas Y digo Oye, pues mira Una comida que le gustará Yo qué sé Yo pensaba frase A mi mamá ¿A mi mamá le gustan las lentejas de mi abuela? A mi mamá le gustan no sé qué de mi abuela ¿Qué has dicho? ¿Has hecho eso? Sí ¿Sí? Vale A mi mamá le gustan las lentejas Las lentejas ¿Era eso? Era muy fácil Es que tampoco Es muy difícil Claro Los canelones de tuercas Pues se complican Esa es la vez estaba El primero tuer Vale Suba a tope Que si no Vale Voy a buscar una frase Que no tenga nada que ver con un verbo Ni nada si algo que le sea difícil ¿Vale? Por ejemplo Sí, te entiendo Te entiendo Claro Sí Es normal Tengo Una seta En Barcelona O tengo una seta Roja en Barcelona ¿Vale? ¿Me estás escuchando? No Vale Tengo Una seta Rosa En Barcelona Entendido Tengo Un pez En mi vaso De Barcelona Ostras Tengo Una seta Rosa En Barcelona En Barcelona Dilo, dilo Tengo Tengo una teta rosa En Badalona Tengo 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 Una Una Seta ¿Zeta? Seta ¿Seta? Joder Rosa Rosa En Barcelona En Barcelona Yo entiendo Tengo una teta rosa En Badalona Es que no sé No sé por qué Tengo una teta rosa En Badalona ¿No vamos a escuchar? No Vamos a trolearla un poquito Vamos a decir que mi código de la tienda es mejor ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? ¿Lista? ¿Ya? ¿Lista? Mejor Mi código de... De no sé qué No sé qué de la tonja Repito Repítelo Mi código Mi cocido De la tienda Del día Del Fortnite Diferente Es mejor Espera que te escucho Espera ¿Mi cocido del día diferente? Vale, ya puedes hablar Mi código Mi cocido De la tienda Del día Del Fortnite Diferente Es mejor ¿De pantol? ¿Qué tiene que ver un cocido con un bepantol? Repito Repite, repite Mi código Mi cocido Del día No Mi código Me he cogido Es más difícil, ¿eh? Mi código Me he torcido Estás torcido No he cogido Mi código Mi cocido Es muy difícil, ¿eh? Mi código Mi co-co-digo Mi co-co-digo Mi co-co-digo Mi co-co-digo Me he cogido De la tienda De la estantería Del Fortnite Del fondo De la frutería Ni una Toma 477 del cocido de Laura Hemos tenido que parar Porque, bueno, no hemos tenido que parar Nos ha parado la cámara, básicamente En medio de la frase del partido Y hemos ido por la otra batería Y aquí estamos Así que vamos con la última Final frase Y yo creo que a lo mejor de todo el challenge Porque este paso Creo que ya la adivino mañana, ¿sabes? Vale Somos familia Somos familia, ¿no? Vale Es que no encuentro sentido de nada Repite la entera Mi código Mi cordero De la tienda De la tienda Del Fortnite Tiene la fuente Es mejor Mejor, es mejor Vale Más o menos Mi código Mi conocido Pero acaba el nido Acaba el nido Sí No, no No El nido no Mi Co Di Go Mi cortijo De 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 Galicia Galicia No he dicho nada Mi Co Di Mi conejo No es un conejo No es un conejo No es un conejo No es un conejo Continuamos con lo siguiente ¿Tiene sentido? Sí Vale Mi Co Di Go Me he conocido De De La La Tienda Del De El El Fortnite ¿Fuegras? For Night Capazo, me rindo No, no, no Sigue Mi 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 Co Di Go Es imposible Mi cortina Paso, paso, paso ¿Cómo es? ¿Cómo que es? Capi ha cocido Covijo Cortijo Con todo ¿Y cómo es? Mi Código De la tienda Del Fortnite Es mejor Mi Código Código Yo me di ahora Sí Lo único que he escuchado en el vídeo ha sido Código 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 le he visto chicle 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 Código le he visto choclosos Si te ha gustado ese vídeo Deja un like Y hazte un cocido para comer Campanita La campana Eso es lo primero que tiene que dar a suscribirse ¿No? Suscribirse Mucha gente que ve los vídeos no está suscrito ¿Cómo puede ver mis vídeos si no está suscrito? Si te estoy dando un motivo Tiene el pelo rosa Mira aquí Vais a tener su Instagram Aquí En su pelo Su Instagram Y en la cajita de... Desinformación Desinformación No quiero información Desinformamos de este vídeo Y en la cajita de información Ves tener también Su canal de Twitch Que hace directos De Minecraft Así que Seguidme todos Código cocido en la tienda de Fortnite Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Somos familia Somos familia Somos familia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!